Se acaba de presentar, ya se presentó, ¿no? Este libro, En el Nudo del Imperio, Independencia y Democracia en el Perú. Acerca de la época de la emancipación, de la independencia en el Perú, efectivamente. Donde Carmen Makeboy, Mauricio Novoa y Elías Palti son los editores. Son un conjunto de artículos que tratan todo el tema vinculado a la independencia, en fin. Se hacen las preguntas básicas sobre ese asunto. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, pero estaba viendo, estaba empezando a revisar algunos de los temas, algunos de los artículos que son realmente muy interesantes. Tratan de abordar el tema desde una perspectiva un poco distinta. ¿Qué era lo que se entendía por democracia en ese momento? Mira, es una... Porque el Perú no fue democrático recién ahora, ni siquiera ahora. Claro. Mira, yo creo que, digamos, lo que estamos tratando de analizar en este libro son dos cosas, ¿no? La primera es, efectivamente, digamos, qué cosa fue, o sea, cómo es este devenir de la democracia en este periodo inicial, que es una especie de búsqueda por una cultura política, digamos, entre, yo te diría, 1808 y 1821, 24, 28, como lo quieras ver. Y la otra pregunta es, digamos, cómo un imperio tan estable, digamos, evidentemente hubieron rebeliones, Tupac Amaro, etc., pero en general fue un imperio bastante estable, durante tres siglos súbitamente colapsó. En el caso de tu pregunta, yo creo que lo que se instituye es, digamos, una serie de mecanismos institucionales, es decir, la idea que debe haber un sufragio para elegir a los, digamos, gobernantes, que efectivamente este sufragio originalmente era muy limitado, la formación, digamos, inicial, semillas de lo que fueron partidos políticos, y la división de poderes. Entonces, lo que hemos tratado de analizar en este libro es que, digamos, efectivamente en este periodo hay una búsqueda de esta nueva cultura política, porque mucha de esta gente, digamos, instituye la república, instituye la democracia, sin saber exactamente qué era. No te olvides que, digamos, el modelo que tenían en la cabeza ellos era a veces las polis clásicas o las ciudades-estado italianas, que era esa idea de república. No es, digamos, una, no es necesariamente una república nacional, como la entendió la Revolución Francesa. Las, digamos, fuentes de las cuales, digamos, beben los libertadores, digamos, las primeras personas interesadas en este tema, Viscardo, etcétera, no son necesariamente las fuentes liberales, ¿no? Entonces, hay, yo creo que se podría llamar una especie de búsqueda de una nueva cultura política, ¿no? Pero, digamos, el elemento, sin embargo, común a todos era la idea de la soberanía popular, es decir, ya no es un imperio fundado en última instancia o derivado de Dios, ¿no? El rey que, de alguna manera, el rey absoluto, que deriva su autoridad de una, de un fundamento divino, en última instancia, sino que ahora la legitimidad reside en la soberanía en el pueblo, en la soberanía popular. Ahora, ¿cómo se expresa eso en forma de gobierno? Es la pregunta que algunos tratan de resolver en este libro, y algunos de los, digamos, de los pensadores de ese momento, porque yo me imagino que los líderes, los caudillos militares de los primeros 30 años de la República del Perú, ahí no hubo ninguna clase de democracia, eran caudillos militares, sin embargo, creían que estaban haciendo democracia de alguna forma, ellos interpretaban la soberanía, la voluntad popular, para usar la expresión de Rousseau, ¿o no? Claro, mira, ahí hay otra vez dos cosas que son muy interesantes. En relación a la soberanía del pueblo, no hay que olvidar que, digamos, el origen de esto son las juntas que surgen después de la invasión napoleónica. Entonces, hay... Vamos a decirlo claramente, explicarlo con claridad. Napoleón invade España en 1808, me parece, ¿no? Y entonces el rey es exiliado, sale, en fin... El rey sale junto con su hijo, o sea, Carlos IV sale junto con Fernando VII, se van a Bayona, y en Bayona, en Francia, ambos abdican, e instalan en el poder a José... Al hermano de Napoleón. A José Napoleón. A José Napoleón I, ¿no? Pero se forma este parlamento, las Cortes de Cádiz, ¿no es cierto? Pero antes de eso, antes de las Cortes, lo que hay es los españoles entienden que ya la legitimidad verdadera ha desaparecido porque ha venido una potencia extranjera a usurpar ese poder. Entonces, leen las siete partidas este código de derecho medieval, y ahí dice que una vez que tú tienes un tirano en el poder, el poder revierte al pueblo. Lo que es interesante acá, Jaime, es cómo entienden ellos el pueblo. Ellos no lo entienden efectivamente de una manera russoniana, francesa, de nación, sino en los pueblos específicos, en los cabildos. Es decir, el pueblo se entiende como cada uno de los cabildos específicos. Es decir, hay una cosa, digamos, tangible. Una gran descentralización absoluta. Una gran descentralización, en donde no es esta cosa de este pueblo nacional un poco abstracto, que es la idea que hay en Francia, sino una cuestión muy concreta, que es el pueblo. O sea, digamos, pueblo entendido como cabildo. Entonces, son estos cabildos que forman la nación. Y de alguna manera, y eso es muy interesante, esto se expresa en las declaraciones de independencia en los cabildos. Es decir, así como hay una declaración de independencia del cabildo de Lima, y acá hay una cosa muy interesante, claro, nosotros entendemos que la declaración de independencia del cabildo de Lima, en el fondo de Lima, al ser la capital, vale por todo el Perú. Pero, como tú sabes, así como hubo una declaración de independencia del cabildo de Lima, también lo hubo en Trujillo, en Cajamarca y en otros sitios. Porque el poder revirtió a estas unidades. Entonces, efectivamente, toma mucho tiempo. Y es un proceso, según como lo quieras ver tú, de anarquía o de experimentación política, hasta que efectivamente este marco institucional que se instala el año 21, donde tú tienes una separación de poderes, imperfecta, pero una separación de poderes, y la idea que mediante el sufragio popular tú eliges a la gente, esta idea... ¿Sufragio que nunca se produjo? No, sí había, sí, 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 sí. Pero, claro, era un sufragio que no era universal, era, digamos, censitario. Muy pocas personas votaban. Tú ves, por ejemplo, cómo fue la elección del Congreso Constituyente del 23. Pero se elegía simplemente al Congreso. Al Congreso, claro. Pero, claro, ¿cómo se elegía? Se elegía... Es muy interesante. O sea, bajo la perspectiva de hoy, claro, el primer Congreso Constituyente, tú eras arequipeño y vivías en Lima, y, digamos, entre... Te reclutaban, en buena cuenta. Entre tus amigos arequipeños, te escogían a ti para ser el representante por Arequipa, ¿no? Sí, pues. Entonces, hubo una interpretación, además, no te olvides que el año 21 había una serie de provincias que estaban todavía, digamos, bajo el poder realista. Claro. Justamente, Cusco, Ayacucho, Arequipa, estaban todavía los ejércitos de la CERN, estaban ahí. Entonces, eligen ese Congreso Constituyente con lo que tienen a la mano. Claro. Pero, por lo menos, digamos, y, digamos, en ese sentido, creo que una de las grandes, digamos, cosas interesantes que se plantean en esto es que, efectivamente, estos años iniciales son los años en donde hay una creación de una cultura política. Porque yo lo que creo es que no le podemos demandar a los actores históricos de ese momento algo que nos, digamos, una lógica como la entendemos hoy, ¿no? Además, había debates. El artículo de Carmen McEvoy, precisamente, sobre las actividades de la sociedad patriótica creada en Lima justo después de la independencia, esta sociedad patriótica que publicaba, creo, defendía el proyecto monárquico, ¿no? Digamos, la idea de una monarquía constitucional. Constitucional. No absoluta, ¿no? No absolutista. Y había otros que, los de la abeja peruana, creo, en fin. La abeja republicana, sí, claro. Republicana. Ellos más bien no se oponían. Eran más bien republicanos. Mira. Eran republicanos. Que yo creo que, otra vez, lo que ilustra eso es esta experimentación oficial. Incluso hay un, digamos, decreto del Consejo de Estado del año 21, en donde se envía una comisión para buscar un rey en el Perú. Digamos, justamente en estos contrafácticos. Un rey para el Perú. Un rey para el Perú, claro. En esos contrafácticos que se han presentado, yo tengo un texto sobre, digamos, cómo hubiese sido, efectivamente, si esto se hubiese llevado a cabo. Y el candidato que está en el decreto, además, era el que después fue rey de Bélgica, ¿no? Leopoldo de Sajón y Acoburgo, ¿no? De repente nos hubiera ido mejor con una monarquía, por lo menos, unos 50 o 60 años. Si tú haces el caso análogo, en el caso, digamos, el caso brasilero fue sumamente estable, ¿no? Ellos tuvieron una monarquía, digamos, del año 10 al año 89. Entonces tuvieron un proceso de independencia muy ordenado. Se fueron creando instituciones y sobre todo lo que había era que el emperador tenía un poder moderador. Y eso fue muy importante para garantizar, digamos, los balances en el parlamento, para ir creando partidos políticos y, digamos, ejerciendo un balance, digamos, entre el poder ejecutivo y el parlamento, ¿no? Además, en el caso del Perú, la idea de un rey, de un emperador, de alguna manera, suponía preservar la idea del imperio. Es decir, la idea de que el Perú no era sólo lo que es el Perú ahora, sino que incluyese a Bolivia, Ecuador, etcétera, es decir, el Tahuantín suyo. O al virreinato, que en algún momento fue después, ¿no? Pero Bolívar tenía que oponerse, pues, a eso, porque él defendía a la Gran Colombia. No hubiese sido imposible, y otra vez eso es contrafáctico, yo creo que tú no hubieses podido hacer una monarquía constitucional con Bolívar rondando, ¿no? Él hubiese tenido que ir para que ocurra esto, ¿no? Si no hubiese sido, digamos, hubiese sido imposible. Pero creo, digamos, otra vez, regresando a esto, lo que sí faltó, probablemente, si tú haces un análisis, de, digamos, balance, es que lo que dejó de haber fueron instituciones intermedias, ¿no es cierto? Creo que al Perú le faltó, en estos años, de fundación de esta nueva cultura política, tener más instituciones intermedias, es entender que hay ciertas instituciones, como lo es, por ejemplo, ahora el BCR, que no deberían estar tocadas, necesariamente, por el gobierno de, digamos, turno, y que te den una cierta continuidad, ¿no? Pero el problema, en cierto sentido, del Perú, es que el Perú era la sede del Virreinato, del Imperio Español en América del Sur, en buena cuenta, o por lo menos el Virreinato más importante. Y, por lo tanto, los demás, las demás naciones, en el fondo, se independizaban del Perú. Entonces, este, esto supuso la decapitación de la clase dirigente, de la élite peruana, que era española, ¿no? En buena cuenta, criolla también, pero español, español peninsular y criolla, que perdieron, digamos, toda su fortuna y muchos españoles se fueron del Perú, digamos, el Perú perdió su élite y no pudo construir instituciones, un poco por eso, ¿no? Sí, o no. Hay una, hay, digamos, una pérdida que es incluso más significativa y muy poco estudiada, que es lo que pasó en el Real Felipe, ¿no? Que esta élite, efectivamente, que se refugia en el Real Felipe con Rodil, termina muriendo de escorbuto, de enfermedades, más, efectivamente, como tú dices, la gente que se terminó yendo. y si efectivamente yo creo que no se ha hecho, entre las cosas que no se han hecho es efectivamente hacer ese análisis de qué cosa implicó esa pérdida, esa fuga masiva de lo que hoy día serían tus cuadros, digamos, de gobierno, tus cuadros en las universidades, tus cuadros en las instituciones científicas. Entonces, fue un comienzo muy, muy complicado. Fíjate que, digamos, una de las cosas interesantes de esto es que te das cuenta que a raíz de la República la presión tributaria baja. Entonces, tampoco, digamos, es un Estado que no siendo en el final del periodo borbónico por una serie de reformas tributarias que hubieron, un Estado necesariamente rico se empobrece mucho más. Entonces, no hay, no hay, digamos, fisco que te permite financiar una serie de obras y de infraestructura que probablemente nos hubiesen ayudado a consolidarnos más como nación en este periodo inicial, yo te diría hasta 1850 de repente, ¿no? Es justamente a partir de eso con Castilla, con el Guano que se genera esta infraestructura. Pero el Estado republicano es un Estado muy pobre porque bajó la, digamos, presión tributaria y eso está en el artículo de Contreras, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy interesante y en esa misma lógica Ana María Estuben cuenta que la partida del Ejército Libertador de Chile al Perú significó un alivio fiscal para Chile porque mientras ese Ejército estaba en Chile el nuevo Estado chileno tenía que financiarlo. Entonces... Ahora, claro, lo terminó financiando el Perú. Exactamente. Durante años. Exactamente. Exactamente. Y muchos de estos, de estos, digamos, libertadores como Higgins terminaron viviendo con una pensión del Perú. El regalo de la hacienda Montalbán, las pensiones de Miller, etcétera, ¿no? Sí, pues. O sea, fue un Estado muy, digamos, yo sí rescataría de esto que fue un Estado, digamos, muy generoso con sus libertadores, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo, hubiéramos podido seguir conversando porque está realmente muy interesante los temas que se tocan en este libro, en el nudo del imperio, independencia y democracia en el Perú. Muchísimas gracias, Jaime. Mauricio Novoa, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el alcalde de Surco, tiene problemas serios con Indesi y hay el asunto de los cerros de Camacho. Regresamos.